Música Podría quedarme sentado y observar la vida que pasa detrás de mis ojos Tintamos cada día pero cada segundo que pasa Deja atrás su estela formada por el recuerdo cuando lo malo se queda Y dime si hay problemas para que rompamos páginas Tira el libro al agua donde cayeron tus lágrimas Dependo de mi mismo y de abismo de soledad Pero sigo siendo el mismo distinto a esta realidad Confusa con verdades y mentiras entre calles y avenidas El error fue recordar y piensa que todo cambia como salen las heridas Que aunque primero que escuecen al final se curarán Que al final la vida no es tan difícil Yo ya le he pillado el truco porque me critique el mundo No me fallaré a mi mismo pase lo que pase Sigo me levanto y me pregunto Para que voy a rendirme si seré siempre distinto No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel Sigo siendo el mismo tú críticame si quieres La mentira es nuestra sombra cuando el corazón se esconde Vale más el esfuerzo de quien hace lo que puede Plante una semilla ayer Hoy soy fuerte como un roble Antes de que me pare dime si me quieres ver Hasta que el tiempo se pare me vale poder crecer Descaturado no estoy pero soy fuerte y eso cuenta Ven a ver mi realidad verás que mi odio no se inventa Estoy harto de que muchos se quejen por tonterías Que la gente que está mal de verdad a veces sonríe Aprovecha lo que tienes hoy entre tu día a día Podrías perderlo todo si juegas al no te fíes Aprendí a ser fuerte gracias a mis fallos y a mis actos He aprendido de la gente a saber superarme en algo Como todo siempre caigo y me preparo pa' la próxima Aunque no llegue a la cima no abandonaré entre tantos No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel Sé que la vida te da motivos pa' rendirte Para mí son obstáculos que al final te hacen más fuerte Es que hay que aprovechar el tiempo antes de morirse Caminar y no mirar atrás ni depender de gente Si te dicen que te odian es porque no se dan cuenta De que lo mejor es lo que no vemos tan fácilmente Aunque todo vaya mal no mandes todo la mierda Podés empezar de todo y tener una mayor suerte Si algo quieres algo te cuesta eso no lo dudes Pero si te gusta pues no abandones puedes lograrlo Aquí todo es posible y con esfuerzo las virtudes se convierten en sonrisas Cuando empiezas a alcanzarlo y todo lo que nos une de algún modo nos separa No te rindas si la meta está lejos y no está clara Pase lo que pase yo seguiré en mi camino Nunca es demasiado tarde para poder conseguirlo No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos envueltos bajo mi piel No encontré ningún atajo pero quiero caminar Seguiré mirando hacia adelante y no abandonaré Buscaré mis fallos, pasaré de ellos Olvidaré los recuerdos muertos, envueltos bajo mi piel